Música Todos los estrenos Todos los rodajes Todos los premios Y el ganador es... Todos los acontecimientos Toda la información sobre el cine en... Rodando Todos los días en Gran Vía Por fin en Gran Vía La serie más descarada de la televisión americana Hype Una crítica mordaz de los personajes más populares del momento Ya en tu pantalla el humor más corrosivo sin censura Oh, sí, sí, me gusta Hype, hype, hype Los viernes a las 10 en Gran Vía Soy el agente especial detective J.D. Skinner del FBI Del FBI Hay un asesino y está entre vosotros Seas quien seas, prometo que te atraparé Mel Gibson Lo único que quiero es que me ayudes a resolver este horrible crimen Jeremy Davis Señor agente muy especial Sí, no puedo ser tu amigo muy especial Y Mila Jovovich Yo no existo Soy ficticia En The Million Dollar Hotel El domingo a las 10 en Gran Vía El domingo a las 10 en Gran Vía No se hace muy fuerte Y domingo El domingo a la Tabii Feliz 분 El Old ¡Gracias! ¡Gracias! U2 Elevation Tour Liceo Enrique VIII ¡Dejadme! El Soltero Los mejores destinos de tu pantalla Están en marco en Gran Vía Y ahora las notas fin de curso Insuficiente en lenguaje Suficiente en física Viene gimnasia 1, 2, 3, 3 Notable química Soy adicto al crack Sobresaliente en educación vía Creo que hemos pillado un bache Matrícula en astronomía Vamos a mostrarle la cara oculta de la luna Y cum laude en humor negro ¡Véseme el culo! Dejotas los domingos a las 8 en Gran Vía Soy el agente especial detective J.D. Skinner del FBI Del FBI Hay un asesino y está entre vosotros Seas quien seas, prometo que te atraparé Mel Gibson Lo único que quiero es que me ayudes a resolver este horrible crimen Jeremy Davis Señor agente muy especial Sí, no puedo ser tu amigo muy especial ¿Y Mila Jovovich? Yo no existo Soy ficticia En The Million Dollar Hotel El domingo a las 10 en Gran Vía El domingo a las 10 en Gran Vía Hola, bienvenido a Sesión Libre Vamos a ver una película de uno de los directores norteamericanos Con mayores altibajos en su carrera Gus Van Sant Que nos deslumbró por un lado con títulos como Dragstore Cowboy O Todo por un sueño Y que nos decepcionó por otro con Descubriendo a Forrester o Psychosis Una versión poco afortunada del clásico de Hitchcock Ahora tenemos ocasión de ver una de sus obras más desconocidas Ellas también se deprimen Una historia insólita que aglutina gran parte del mundo del director Salvo los títulos más convencionales Como la mencionada Descubriendo a Forrester O el indomable Will Hunting Las historias de Gus Van Sant giran en torno a tipos raros Gente diferente Con ecos del clásico La parada de los monstruos de Todd Browning Ellas también se deprimen Nos cuenta la peripecia de una joven que tiene unos pulgares súper desarrollados Y que en plena década de los años 70 Se dedica a viajar haciendo autostop Cultura hippie y viaje iniciático de Sisi Interpretada por Uma Thurman Que descubre el mundo en la carretera Y se conoce más a sí misma A partir del encuentro con seres insólitos Que más de uno calificaría de frikis Lo que Gus Van Sant pretende en todo momento Sorprendernos Consecuencias muy chocantes Un humor delirante y un guión imprevisible Cuenta con un espléndido reparto Empezando por la propia Uma Thurman Que estaba a las puertas de intervenir en Pulp Fiction Su título más importante junto a las amistades peligrosas Con ella Ken Reeves, Angie Dickinson Y Rain y Rear Phoenix, entre otros Por cierto, ese mismo año River Phoenix moriría por una sobredosis Y a él está dedicada la película Pero si hay alguien que destaca en el reparto Es John Hart Que encarna a la condesa Y hace un soberbio trabajo Que nos recuerda a su calígula De la serie Yo Claudio Estoy seguro que más de un espectador De sesión libre Esta película con banda sonora de Kiddylan Les va a sorprender Merece la pena ser cómplice de Gus Van Sant De esa mirada nostálgica Que añora aquellos tiempos En que nada había tan intenso como sentirse libre Y ponerse el mundo por montera Me supporting, de ella Conexs Las demas Eso también No 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 Gracias por ver el video.